En este video voy a hablar acerca de algunos aspectos de forma breve fotosintéticos en las plantas o en algunas plantas fabáceas. De forma general me voy a enfocar en el aspecto de las reacciones lumínicas de la fotosíntesis. El cloroplasto es el organelo, el cual se muestra en esta imagen, encargado de llevar a cabo la fotosíntesis en las plantas. Las reacciones lumínicas ocurren en la membrana tilacoidal y en su lumen, mientras que las reacciones de fijación de carbono ocurren en el estroma. Si hacemos un acercamiento de una parte de la membrana tilacoidal, vamos a observar que hay distintas proteínas o complejos proteicos embebidos en la misma. De forma general, sabemos que los Light Harvesting Complex 2 están asociados con el fotosistema 2, mientras que los Light Harvesting Complex 1 están asociados con el fotosistema 1. En este esquema también se pueden observar las ATP sintasas, las cuales se encargan de producir el ATP. Los Light Harvesting Complex son, en este caso, trímeros, los tipo 2 y trímeros los tipo 1, encargados de ayudar a los fotosistemas a captar más luz de lo que estos captan por sí solos. Ahora, si hacemos un acercamiento aún más, tenemos que la luz del lado izquierdo incide sobre el fotosistema 2, provocando la fotólisis del agua. Los electrones se excitan pasando a través de la plastoquinona al citocromo B6F. Este citocromo B6F se encarga de translocar iones hidrógeno del estroma al lumentilacoidal. Siguiendo con el recorrido del electrón, este pasa del citocromo B6F a la plastocianina, luego al fotosistema 1, en donde se vuelve a excitar, pasando a la ferrodoxina, a la ferrodoxina NADP-reductasa y finalmente al NADPH. Ahorita vamos a ver con más detalle este proceso, pero lo importante aquí es que la transferencia de electrones del agua hasta el NADPH y su paso por la membrana, en algo que se conoce como la canada de transporte de electrones, produce un gran diente de concentración de iones hidrógeno, el cual puede servir para la síntesis de ATP. Y bueno, uno de los productos de esta reacción, de estas reacciones luminosas son el oxígeno, el NADPH y el ATP. Los cuales, el NADPH y el ATP sirven para el ciclo de Calvin, el cual está en el contexto de las reacciones de fijación de carbono. Pero en este video nos vamos a enfocar en cuestiones del aspecto de las reacciones luminosas. Bueno, estructuras tomadas del PDB se pueden analizar, en las cuales se encuentran que en el fotosistema 1 y en el fotosistema 2 hay embebidas moléculas que son pigmentos fotosintéticos. Estos pigmentos fotosintéticos se van a encargar de excitarse con la luz y provocar la transferencia electrónica. En el fotosistema 2 aquí podemos observar que hay beta-caroteno y clorofilá. En el fotosistema 1 esquematizo, que se puede encontrar clorofilá. Hay más pigmentos fotosintéticos, sin embargo estos son de los principales. Se sabe que en plantas la clorofilá y la clorofilá B son los pigmentos más abundantes. Y se ven verdes porque justo en la parte verde del espectro de absorción no absorben esa luz, más bien la reflejan. Los carotenos generalmente reflejan la luz amarilla-naranjada porque no es la luz que absorben. Las plantas generalmente utilizan la luz azul y roja, por lo cual no vemos plantas comúnmente que sean rojas o azules. Ahora, el diagrama Z es muy utilizado para la explicación sintética de las reacciones lumínicas de la fotosíntesis. Arriba esquematizo el diagrama que ya mostramos, abajo se esquematiza el diagrama del esquema Z, en donde se puede observar que la luz, al incidir sobre P680, que es el centro de reacción del fotosistema 2, ocasiona la producción de un débil reductor. Las sustancias reductoras se caracterizan por tener mayor potencia de transferencia electrónica a otras sustancias, mientras que las sustancias oxidantes se caracterizan por tener mayor potencial para aceptar electrones. Por tanto, la luz, al reducir a P680, tiene más capacidad de transferir electrones, lo cual se esquematiza en la línea azul de en medio, que dice Electron Transport Chain. Ahí, en ese intermedio entre P680 asterisco y P700, está la plastoquinona y el citocromo B6F. El electrón, sin embargo, va perdiendo energía conforme se va transportando hacia el fotosistema 1, en donde vuelve a excitarse y pasa a la ferrodoxina y a la ferrodoxina NADP reductase, en donde puede servir para transformar NADP más a NADPH. Bueno, hay dos tipos generalmente de flujo electrónico. Uno es lineal, el cual se puede observar en esta pequeña animación. Este tipo de flujo es el común. Sin embargo, existe otro tipo de flujo electrónico que se llama flujo de electrones cíclico, el cual se esquematiza en esta pequeña animación. A diferencia del flujo de electrones lineal, los electrones que se excitan en el fotosistema 1 pasan a la ferrodoxina y luego regresan al citocromo B6F. De nuevo van a la plastocianina y regresan al fotosistema 1. Este proceso no produce ATP. Perdón, no produce NADPH, solo produce ATP. En esta imagen podemos ver de forma esquemática y de forma general el recorrido que siguen los electrones en un flujo lineal, que es el común, y en un flujo cíclico. Ahora voy a describir los resultados que se obtuvieron en tres artículos distintos de plantas pertenecientes al grupo de las favasias. En este artículo se utilizó la planta eritrofellum guinese. Las premisas del artículo es que el cyclic electron flow, flujo de electrones cíclicos, en hojas maduras, sirve principalmente para proveer ATP extra y también un poco para fotoprotección. Sin embargo, no hay estudios en los que se muestre de forma clara para qué sirve el flujo de electrones cíclicos en hojas inmaduras. Otra premisa es que los ROS, reactive oxygen species en español, especies reactivas de oxígeno, inhiben la reparación o también promueven la degradación del fotosistema 2 fotodañado. NPQ, es non-photochemical catching, es un proceso que disminuye la producción de especies reactivas de oxígeno en plantas. Pero la activación de este proceso de non-photochemical catching depende de la generación de un gradiente de iones hidrógeno, como ya lo vimos que sucede en las reacciones lumínicas de la fotosíntesis. Por tanto, non-photochemical catching es un proceso que tiene efectos de fotoprotección. Por tanto, partiendo de la premisa de que no se conoce muy bien la función del cyclic electron flow en hojas inmaduras, los autores hipotetizan que la principal función del cyclic electron flow en hojas inmaduras es proteger al fotosistema 2 y al fotosistema 1 contra el fotodaño. Bueno, los resultados que obtuvieron es que en la gráfica de la izquierda se puede observar que a pesar de que en las hojas inmaduras se observa menor nivel de cyclic electron flow en la gráfica de la derecha se observa que las hojas inmaduras tienen mayor capacidad de non-photochemical catching comparadas con las hojas maduras. ¿Sí? Por unidad de cyclic electron flow las hojas inmaduras presentan más non-photochemical catching. Por tanto, en hojas inmaduras el cyclic electron flow funciona mayoritariamente para fotoprotección mientras que en las hojas maduras la mayoría del cyclic electron flow funciona para la síntesis de ATP. Y bueno, otro artículo es este en el cual utilizaron la planta cajanus cajano perteneciente también al grupo de las flabacias. Las premisas o la premisa es que el aumento en la temperatura continua limita el crecimiento de las plantas y la maquinaria fotosintética es afectada de forma adversa por el continuo crecimiento de la temperatura. El objetivo del artículo es analizar el transporte electrónico fotosintético a altas temperaturas y también analizar el contenido de pigmentos también con elevadas temperaturas. Bueno, aquí se muestran uno de los resultados obtenidos por el artículo antes que nada hay que recalcar que la I significa en condiciones de luz D en condiciones de oscuridad y HT es en condiciones de luz pero con elevada temperatura. DHT es oscuridad con elevada temperatura también. De forma general se observa que en las plantas sometidas a luz y oscuridad con temperatura normal presentan un mayor contenido de clorofilas y carotenos que las plantas sometidas a las mismas condiciones pero con elevadas temperaturas. Por tanto se observa que la elevada temperatura causa un decremento dramático en el contenido de pigmentos fotosintéticos. El tercer artículo y el último es este la planta que utilizaron es Vigna radiata también perteneciente al grupo de las fabraceas. Las premisas son que el estrés por sal induce la producción de especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno inhiben la reparación y promueven la degradación de pigmentos fotosintéticos. También una premisa del artículo anterior. La deficiencia de potasio induce el cierre de estomas y bajos niveles de fotosíntesis. El cierre de estomas causa pérdida en la eficiencia del fotosistema 2 y por tanto una mayor conductividad estomatal un parámetro que se utiliza en este artículo representado por GS y un parámetro que es PI ABS el cual es la vitalidad relativa de la fotosíntesis. El incremento de estos dos parámetros indica una mejora en la eficiencia del fotosistema 2. Por tanto el objetivo de este artículo es estudiar el efecto del ácido salicílico en la eficiencia del fotosistema 2 o en el transporte electrónico fotosintético. Ahora los resultados que obtuvieron es que bueno sabemos que la deficiencia de potasio que se puede observar aquí en en plantas en condiciones de estrés por sal es muy difícil pasar de la fase cerrada del estómago a una fase abierta lo cual se refleja en una baja conductividad estomatal si en cambio en las plantas en las que se añadió ácido salicílico se observa una mayor conductancia estomatal debido al alto contenido de potasio y por tanto mejora la eficiencia del fotosistema 2 otro resultado es el segundo parámetro que es la vitalidad relativa fotosintética es que en plantas de estrés por sal se observa una menor un menor valor de este parámetro lo cual indica que la adición de ácido salicílico mejoró tanto la eficiencia del fotosistema 2 y por estos dos parámetros bueno eso es todo gracias por su atención